Música Aquí eran montañas inmensas, pero la mano del hombre fue destruyendo esto. Los inviernos eran súper buenos, pero de un tiempo para acá, todo desapareció. La montaña, se fue el agua también, se fueron los animales, aquí había mucho venado. Hoy en día se cultiva tal vez como un 25% de lo que se cultivaba hace 20 años atrás. Música Por medio de los hermanos del Mezca, los de Inta, vinieron máquinas a cobrar esto. Algunos estaban desconocidas, no lo miraban con el ojo de la fe. Música Realmente ha habido un cambio, porque antes sembraba maíz, frijoles, arroz, guineo. Pero ahora tengo caoa, roble, cedro, genícero, ardillo, guapinol, en maderable. Y en casos de cítrico, tengo naranja agria, limón haití, limón criollo, naranja dulce. Tengo mango rosa, guayaba hawaiana, unos arbolitos de cacao también tengo ahí, y guayaba de parafresco. Vale la pena pues hacer el esfuerzo, tanto como las ayudas que vienen internacionales y que le den apoyo, recibirlas con amor y apreciarlas, echarlas a andar. Yo ahí tenía un palo de mango que ya cosechaba y allá quedó y ya está seco. Ahora tengo 20 más sembrados ahí, ya por otro lado que los estoy alimentando con el reservorio. Música En el agua están todas las bendiciones de Dios. Sin el agua no tenemos leche, no tenemos arroz, no tenemos frijoles, no tenemos maíz, no hay carne, no hay nada, porque el agua es la que hace florecer todas estas cosas. Tenemos que cuidar el planeta porque sin agua estamos listos. Desapareciendo el agua desaparecemos nosotros también con ella. Música 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 Música